Los primeros ensayos que hicimos sobre cánceres, sobre tumores humanos, cáncer de mama humano, datan del año 78, que sea 41 años que estamos en esto. Y desde el punto de vista de lo que es el trabajo actual que hacemos en la empresa, pues hará unos 20 años que estamos interesados en el mundo este de la inhibición mediante compuestos químicos del crecimiento tumoral. Y se creó con esos fondos que de alguna forma habíamos propiciado nosotros que se destinaran a la investigación, este nicho de empresas dentro de la Torre de la Universidad de La Laguna y nos instalamos aquí que estamos muy bien.